¿Dónde estamos? No me lográs Estrenando la pelada, bro Ya me está creciendo Me tengo que rasurar de vuelta Más cómodo Jason está tan de desarrollo Antiguo judo Bueno No, esperá que se me salió El estuche Tengo acá dos maquinitas Dos maquinitas Del amigo Martín A reparar, a revisar Esto entró ayer domingo No tengo respiro Homero es garage Como la isla pirata de Juancito No para Bueno, recién salimos Hicimos unos trámites Llevamos al tornero Los variadores de la Corbe Nífero 80 A ver como se podía reparar El asunto de los buques Hicimos unos trámites Y al salir Vino Mercado Libre Gracias a Dios Y nos trajo Bueno, después tiraremos esto Nos trajo Esto que era el adelanto Del otro día Un reguladorcito que mostramos Yo estuve viendo los comentarios Sabían bastante las personas Que era Si, si, si Teníamos cuenta Bueno, hasta ahora logramos Esto No nos vamos a quedar con las ganas Cepillo Esto sería así, piqueta Para golpear Dejalo quieto Viene con este cepillito Oh, lujazo Mirá Trae esto A ver Acá trae un bolsito Eso Un bolsito Acá debe estar La torcha Vamos a ver como es el asunto Este Acá hay más cositas Listo Ah, piquitos Vamos a mostrar acá un poco Todo esto Después hay que ensamblar Tenemos que leer el manual Cinco Cuatro No, siete Cinco Siete Siete Intermedio Seis Cinco, seis Y siete Más pirulitos Acá adentro Bueno, acá hay una tablita Que después la podemos Investigar bien Este dice Pará que busco luz Porque ya Viste Mi vista No es de los veinte años Esta dice Tres coma dos Un octavo Y la otra dice Dos coma cuatro Tres treinta y dos Hasta ahora Estas son las boquillitas Seguramente Para apretar la punta Como se ve ahora Tenía razón Tenía razón Valentino Que no tenemos que firmar En pro Enfoca bastante mejor Ah, probó El pendejo Sabe Anda Porque le gusta mucho Todo lo que es Computación Informática Celulares Todo lo que es tecnología Le encanta Entonces Me sugirió Filma Que no No sea calidad pro Te va a enfocar mejor Va a andar mejor Así que bueno Le hice caso Y acá tenemos Esto Que hay que terminar De armarlo Que después Lo armaremos tranquilo Larga Larga Larga, linda Bueno Por acá pasa el gas Y electricidad Gas Y electricidad El gas va a venir Del tubo Que todavía No lo compramos Ya lo mostraremos Estamos en Tratativas Por ahí Por ahí Dalmiro Me hace la gamba De averiguarme los precios Creo que él me mandó Unos precios Estamos viendo En La bulonera De unos amigos De un amigo Dueño Que Trabajé ahí Unos cuantos años En bulonera La catedral Ya ni delgado Ahí lo compraré Eso seguramente Para no tener que bancarme El envío Desde Buenos Aires Por Mercado Libre Y nada Teniéndolo acá Ya sé que está La prueba hidráulica Vamos a cargar Y todo acá cerca Me queda En el centro de la plata Lo paso a buscar Una escapadita Con una camioneta Menos engorroso La hora de la verdad Bueno Segundo que estuve averiguando Esta máquina También se puede usar Con electrodos Convencionales Como cualquier soldado Soldado eléctrico Entonces viene con una pinza Para electrodos Y la pinza de masa Respectivamente Que se usa también Para este sistema TIG Saca eso Saca todo el papel Dale, dale Saco acá Dale, dale ¿Quiénes ver esto? La gente quiere ver Bueno Tengo que comprar el enchufe Porque te lo mandan Sin enchufe Macanudo Macanudo Son re piola No sé por qué Manda las cosas Tengan en cuenta Si la compran Que además De el tubo Que no viene Con la máquina Y el regulador Para el tubo Que es el otro Que ahora Lo vamos a mostrar bien Así lo ven Porque no lo abriste La caja Para spoilear Entonces Les vamos a mostrar Hay que comprar El tubo El regulador Y bueno Y el enchufe Lo que no vi También es la punta De Creo que se llama Atusteno Para soldar Acá Después revisaremos bien Si no está Creo que hay que comprarlo Ahora averiguaremos Porque por ahí no viene Porque por ahí está Metida en algún lado Esas son las cositas Que hay que comprar Bueno La maquinita Sería esta Está Que tiene una tapita Francherita Vamos a tener que investigarla Sé más o menos Lo básico Igual tenemos A Seba Macacaro Que es donde Filmamos el otro día El taller ese hermoso Que tiene Que arma Autos Cañalcarpe Múltiples De todo Tiene una maquinita Igual a esta Me sirvió vivir Yo esta máquina La quería comprar Hace como 4 o 5 años Nunca me decidía Por una cuestión De que anda No anda Es buena Compra una más grande Son caras Esta dentro de todo Es económica Así que Como para arrancar Va a ir bien Y más para los laburos Que yo quiero hacer acá Que son cosas chicas De chapa de acero inoxidable Y chapa de Acero De hierro Plancholeta Y todas esas cosas Una reparación En un auto De chapa La minimoto Que quiero seguir De Valentino Que quería hacer El carrozadito Ese Y varias cositas Con esta creo que vamos a andar Y bueno Teniendo esta maquinita Con el tubo Y todo eso Vamos a tener que Hacer un carrito Para llevar todo junto Porque si no Tenemos el tubo Que se tumban Y todo eso Así que bueno Otra cosa más Para laburar Tenemos A ver que voy a buscar Regulador Creo que estaba Por acá Y el regulador Que también Debe encontrar Es este Este es el regulador Que se usa Para el tubo De En este caso Vamos a usar Gas ¿Cómo se llamaba? Argon Porque lo vamos a usar Para Ah mira Acá lo dice Argon Claro Soldar caños De acero inoxidable O sea Es un gas Que es puro Sale Caro No es barato Pero también Se puede usar Atal Para soldar Chapa común Que es más económico Es una mezcla De Argon Con CO2 Se llama Atal Pero para Soldar inoxidable Una soldadora más pura Es mejor El argón Es más Digamos Refinado Por decirlo De una cosa Menos contaminante Así que bueno Ese es otro dato De lo que pude Ir averiguando Este Creo que nada más Nico ¿Vos tenés algo más? Nada más Si te ocurra Que tengamos que Comentar a los chicos Lo que no vi Es la punta El electrodo Ese de Tursteno No sé si viene Si no viene No lo vi Pero también es carito Eso Cualquier huevano Esto es caro Y la boquilla Es esta Pasa por acá Adentro Y bueno Deben Estirar Medida Y no viene Acá no está No No está Bueno Así que buscaremos Y vamos a comprarla Todavía tenemos que Hacer un viaje A ver De resolver el tema De tubo Y todo eso Bueno Espero que les haya gustado Cualquier cosa Que quieran saber La iremos averiguando Porque nosotros También vamos a tener Que aprender Un poco de esto Seguramente Seba Si vos me estás Escuchando Te voy a caer Para que me de los primeros tips De paso a seguir con esto Y nada Empezamos a practicar Y dale que va Y dale que va Bueno Un saludo para todos Espero que les haya gustado No se olviden de darle like Suscribirse Suscribirse Activar la campanita Compartirlo con amigos Ya estamos ahí nomás De los 830 suscriptores Espero que les haya gustado Mi nuevo look Jason está tan Del subdesarrollo El transportador Y Nada más Bueno Ordenaré un poco Acá Nico Vamos ¿Qué opinás? Vamos La 6.50 La mostraba La CafeRacer Si ¿Eh? La 6.50 La CafeRacer Sí Bueno Cerramos Cerramos Iiiiii